Entre el cielo y el sur En el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de canto o recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una paz La cara vista es un anuncio designal La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar 15 mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no me va Y no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto